El 5 de junio se realizarán las elecciones en Deportivo Morón y nos acompañan tres integrantes de la lista que encabeza a presidente Alberto Meyer Leandro Saúl, hijo del exjugador que ascendiera a Primera División C a Primera B en el año 80 Luciano Guaglianone, Gustavo Requelme, tres de los integrantes de la lista que encabeza Alberto Meyer Leandro es candidato a vicepresidente ¿Por qué te sumás al club a participar en esta elección? Bueno, sí, Alberto se acercó a mí, me ofreció la oportunidad y bueno, uno que es hincha de Morón desde chiquito y hoy nos da la posibilidad de formarnos como nuevos dirigentes acepté la propuesta de Alberto y bueno, con muchas ganas de poder cambiar la actual situación que vive el club ¿Cómo es la actual situación? El club está muy mal, es notorio económicamente, institucionalmente muy desordenado y bueno, eso es lo que estamos trabajando nosotros para presentar el mejor proyecto para el socio Ustedes también hace mucho que están en el club trabajando, pero es la primera vez que se suman desde una lista Bueno, en lo personal, primeramente agradecerles por el espacio que nos dan Nosotros estamos dando el primer salto a lo que sería la dirigencia deportiva del club De más está decir que somos socios desde el día uno que nacimos O por lo menos somos hinchas Y nos convoca Alberto, creemos que él es la persona indicada para liderar el cambio que viene en Deportivo Morón Así que nos toca honrar la responsabilidad que nos da Alberto Mecher Así que vamos a ser parte de los que vamos a estar día a día poniendo el hombro y trabajando sin excusas y sin pausa para el engrandecimiento del Deportivo Morón Así que lo que estás viendo acá y lo que van a ver van a ser parte de las personas que día a día van a estar aportando para que el club esté en un mejor lugar ¿Por qué crees que Alberto Mecher es el mejor candidato a ser presidente de Deportivo Morón? Porque, bueno, ya demostró, ante todo, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad, por el espacio Porque ya demostró antes, en ocho años, que es un gran gestionador Que es alguien que sacó Morón de una convocatoria Bueno, estaba al borde, no de la Quiro, sino directamente de la desaparición como institución Ya dio muestras de lo que es capaz de hacer Únicamente le quedó la asignatura pendiente, la frutilla del postre del éxito deportivo Que estuvo a segundos en aquel partido nefasto en Defensa y Justicia Pero, bueno, como administrador, como líder del grupo Como, digamos, como la persona indicada para llevar a Morón a donde merece Por eso es que estamos con Alberto Mecher Y, bueno, que aceptamos gustosos la responsabilidad de acompañarlo Que es, digamos, una responsabilidad, pero, bueno, además es un gran orgullo Formar parte del equipo de Mecher y, además, formar parte de la próxima dirigencia Si el socio nos acompaña, el Deportivo Morón Han diseñado un proyecto Ya de cara a las elecciones Un proyecto bastante integral ¿Qué síntesis podrías hacer del mismo? Bueno, son las bases que tenemos como proyecto para el mandato 2016-2018 Donde se abarcó el área social, el área institucional, el área deportiva Va a haber un comité de fútbol Que lo va a presidir Alberto Mecher Va a ser, como dice Alberto, la primera vez que el presidente Mecher Tenga incidencia en el fútbol Está programado también el predio Pontevedra Las inferiores Y algo importante que es poner en marcha el nuevo estatuto Que los socios votaron en la Asamblea en el año 2009 Básicamente la idea no está solamente centralizada en el tema fútbol No, mira, en lo que nos compromete Alberto día a día Es tener muy en claro varias cosas Uno de los ejes de campaña es el orden El otro es el crecimiento Y lo otro es la austeridad Que la austeridad no quiere decir En caso de que se achique la torta Achicar las porciones Sino por todo lo contrario Si es que la torta se achica Nosotros tenemos la responsabilidad de agrandar las porciones También hay un fuerte diferenciamiento en la gestión Que queremos llevar adelante Con el tema administración, intendencia y secretaría Creemos que esas tres patas tienen que ser clave Ahí vamos a poner todo nuestro trabajo en la gestión Y después saber que Deportivo Morón es un club de fútbol Por lo tanto eso va a primar Y después todas las actividades amateur Y el componente social De ninguna manera va a haber en detrimento De lo que ya está hecho Sino que vamos a potenciarlo Ampliarlo y mejorarlo Esto lo marca Alberto Cada vez que tenemos reunión Y lo va a marcar Como así lo hizo en el futuro Deportivo Morón Si el socio y la socia nos acompañan en la elección el 5 de junio